El río, la selva, estaba parado en el medio de una región potente y única. Allí me encontré con la voz del Paraguay. Le pedí que me hablara de la música de esa nación sin fronteras. Cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones y vayan haciendo tu amor en mí. ¿Qué me podés contar sobre la región que abarca...? Bueno, yo creo que nosotros vivimos en una región donde la naturaleza es salvajemente maravillosa. Tenemos unos ríos increíbles que compartimos con la Argentina, con el Brasil. ¿Y musicalmente cómo lo englobarías? Musicalmente creo que somos una región con un potencial increíble donde ahora particularmente siento que hay mucha fusión. Hay mucha fusión de los ritmos regionales. Está la polca, la guaranía, pero también se toca chamamé, también hay gente que puede llegar a conocer el chotis, hay gente que puede conocer los ritmos brasileños también del sur del Brasil. Bueno, en Paraguay nosotros tenemos la polca, que es una derivación de un ritmo que vino de Europa. Tomó su formato del 6x8 acá. Y nuestro ritmo particular, nuestro ritmo propiamente paraguayo es la guaranía. Pero nosotros tenemos el balseado, tenemos la galopa, que es una especie de polca, pero con más ritmo, un poco más veloz. Tenemos también el rasguido doble que vendría a ser como una derivación de la habanera que también hay en la Argentina y que también hay en Perú, ¿verdad? Así que tenemos muchos ritmos, lo que pasa es que siempre se hace énfasis en la polca y en la guaranía. Claro, claro. Y es la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser? Te añora con frenesí. Hay infinidades de autores que uno a lo mejor cree que las canciones son de tal o cual lugar y en realidad las compusieron otros autores, de otros lugares. Y hay canciones que de repente uno cree, a mí me pasó particularmente cuando fui a México, El Pájaro de Yehud, ellos decían que era una canción de Bolivia, El Pájaro de Yehud es una canción paraguaya. Y, por ejemplo, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, el balse, la gente cree que es un tema argentino, pero fue, sí, más grabado por artistas argentinos que por peruanos, pero la canción originalmente es peruana. A Mi Corrientes Porá es una canción que es prácticamente el himno de Corrientes, de la República de Corrientes, como dicen ellas. Pero la canción fue hecha por Eladio Martínez, que es un paraguayo. A mi Corrientes Porá, en donde te conocí, Correntinita y Botel, de labios color rubí, mi pena se hace canción, cuando te siento nombrada, entonces se da el corazón y el alma quiere encantar. Las fronteras las ponemos nosotros. Y sí. Y que, ¿qué importa? O sea, que las canciones trasciendan y cuanto más trasciendan, mejor para nosotros. Y nosotros como Latinoamérica tenemos que sentirnos orgullosos y por sobre todo apuntalar, ¿verdad? Todos me decían que el guaraní en las canciones sonaba muy bien. Le pedí a Lisa que me lo demostrara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La voz de Lisa es de terciopelo. Lo que piensa es cosa seria. Ya voy a volver a hablar con ella, queda mucho todavía por escuchar. Se nos termina el primer bloque. Cuando volvamos, escucharemos y veremos.